El Complejo Cultural Teatro Heredia de Santiago de Cuba está listo para acoger del 21 al 24 de junio la 18ª Feria Internacional Expo Caribe 2023. Esta Expo Caribe, que además es en el marco del 70 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, tiene también el 60 aniversario de la Cámara de Comercio, el 508 aniversario de la ciudad, bueno, tiene dentro de su objetivo potenciar el desarrollo de la economía de los territorios de la región oriental. Este evento posibilita al empresariado exhibir y promover productos y servicios, además de viabilizar intercambios con diversos sectores de la economía cubana y extranjera. Tenemos una buena representación ya en estos momentos de 28 países, más de 7 embajadores, 5 ministros y viceministros. Tenemos un potencial importante en las empresas extranjeras, sobre todo de España y Venezuela, pero están representados casi todos los sectores de la economía. Hay que decir que vamos a tener durante la feria más de 6.000 participantes todos los días de todo el sistema empresarial cubano. Vamos a tener todos los actores económicos de la economía, empresas, 43.000 pymes de todo el país. Identificar posibilidades comerciales y de negocios factibles entre los países asistentes fomentará la complementariedad económica y comercial entre las naciones. Estamos potenciando que con todo ese intercambio y dejar cosas concretas derivadas de la feria. Hay varios potenciales servicios, no solo la producción, sino los servicios, los servicios médicos, los servicios de Jeho Cuba. Tenemos una universidad muy potente que también perseguimos que haya intercambio entre profesionales. Y entonces con todo esto, bueno, convertir esto en un escenario muy profesional. El foro de negocios, lanzamiento de productos, celebración del centenario de la nave Don Pancho y las visitas a barrios en transformación forman parte del amplio programa de actividades que tendrá la feria durante los próximos días. Expo Caribe 2023 es el momento propicio para presentar la cartera de oportunidades de negocios con inversión extranjera y las ofertas exportables de bienes y servicios cubanos. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.